Hoy un sistema prefrontal, el que estará dominando en Monterrey y su área metropolitana. Esto es, antes de que llegue un fuerte frente frío, las temperaturas suben bastante. Entonces, hoy mucho calor, llegaremos a 36 grados por la tarde y por la noche el valor descenderá a los 26. Pero ojo, no se me confíe, mañana llegan las temperaturas frescas, el cielo completamente cerrado, el pronóstico de lluvia vigente con un 30% la probabilidad. Durante la jornada va a bajar la temperatura, así que como recomendación, si usted va a salir de casa el viernes tempranito y ya no piensa volver hasta la noche, llévese un suetercito para que no me los tome desprevenidos porque la temperatura va a bajar durante el día. Entonces, llegaremos a una máxima de 25 grados. Una vez marcada esta temperatura, comienza a caer el termómetro hasta llegar a los 19 grados en el transcurso de la tarde-noche. La condición de cielo será completamente cerrada, la posibilidad de precipitación entre un 20 y un 30% únicamente para el día viernes, además de vientos moderados gracias a la llegada de este frente frío, el número 7 de la temporada. El día sábado por la mañana un ligero pronóstico de precipitación únicamente por la mañana, ya por la tarde se queda el cielo parcialmente soleado, mínima de 17 al amanecer y máxima que se alcanza los 27 grados. Domingo y lunes, temperaturas sumamente elevadas, valores ya de 30 grados y mínimas que se mantendrán en 18 y 19 grados al amanecer, sumamente agradable con el cielo completamente despejado. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo aquí en Monterrey al día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Hoy tenemos mucho calor aquí en Monterrey, su área metropolitana, la máxima llegando a 36 grados. Por la noche el valor desciende a los 26. Ojo, esto no durará mucho ya que el día de mañana viernes cambia por completo tanto la condición de cielo como las temperaturas pendientes porque mañana viernes será un día ventoso, nublado y con pronóstico de lluvia. 30% de probabilidad de lluvia, una temperatura de 25 grados. Una vez que se llegue y se alcance la temperatura máxima, comenzará a bajar el termómetro hasta llegar a los 19. Así que por esta ocasión la mínima se reportará en el transcurso de la tarde-noche, no por la mañana. Para sábado sí amanecemos con un valor de 17 grados, el domingo 18 y el lunes 19 grados. En cuanto a temperaturas máximas también irán recuperándose, iremos desde los 27 hasta alcanzar los 30 grados.